Cazadores furtivos mataron el año pasado a cerca de 500 rinocerontes en Sudáfrica, 11% más que en el 2022, pese a los esfuerzos del gobierno para proteger a una de las especies más amenazadas por las supuestas propiedades terapéuticas o afrodisiacas de sus cuernos. La situación se agravó cuando en el 2018 China legalizó el comercio de productos de tigre y de rinoceronte.